¿Qué está pasando? Estamos perdiendo dinamismo. Fíjense cómo ha caído la inversión en exploración en nuestro país. Fíjense lo que está pasando con la cartera de proyectos. Seguimos nosotros hablando desde el 2011 de los 50 y tantos mil millones de dólares de inversión. Nuestra cartera de proyectos venía creciendo al mismo ritmo que en Chile. Y en Chile ha seguido creciendo y en nuestro caso lo que tenemos es un estancamiento. El tema de precios no es un tema de preocupación. El mundo ha sufrido un cambio estructural. Y lo importante no son las tasas de crecimiento, lo importante son los niveles que alcanzan. Y estamos convergiendo a un nuevo equilibrio, a un nivel de precios que puede ser tres veces más alto que el que teníamos en el equilibrio anterior. Y estos niveles hacen rentable la operación minera. Países que se enfrascan en gastos, en subsidios, cuando ven que los precios dejan de crecer, entran en problemas. Países que mantienen sus lineamientos fiscales sólidos, invierten infraestructura, fomentan la inversión. A estos niveles de precios la inversión va a seguir llegando y la situación fiscal no se va a detener. Y son países como Chile y Perú países con futuro.